Mi botellita de alcohol No te me termines por favor Ya no tengo más fuerzas Para seguir luchando Fora Producciones Internacional Se complace en presentar A su artista exclusivo Tu cujaquita del Perú Karina, Karina Ramos Y los pilatas delante Para su artista Eres mi bendición Eres mi maldición De tanto quererte Ahí voy a enloquecer Eres mi bendición Eres mi maldición De tanto quererte Ahí voy a enloquecer Mi botellita de alcohol Cuando termine Mi botellita de licor No te cabe Estoy tomando Recordando este amor Estoy tomando ¿Por qué te olvidar? Te olvidaré Yo te olvidaré Te olvidaré Yo te olvidaré Hoy me tomaré este vaso de licor Karina, el alcohol es un veneno Y es un veneno para mí Entonces Dime por qué lo bebes Porque hay cosas dentro de mí Que necesito matar Para así borrar Borrarnos De mi corazón Eres mi bendición Eres mi maldición De tanto quererte Ahí voy a enloquecer Eres mi bendición Eres mi maldición De tanto quererte Ahí voy a enloquecer Mi botellita de alcohol No termine Mi botellita de licor No te cabe Estoy tomando Recordando este amor Estoy tomando ¿Por qué te olvidaré? Te olvidaré Yo te olvidaré Te olvidaré Yo te olvidaré Esta es tu inspiración Nicole Ramos Siempre con ese sentimiento Una vez más y otra vez Puede ser un error Pero si se vuelve a repetir Eso ya es costumbre Una vez más y otra vez Puede ser un error Pero si se vuelve a repetir Eso ya es costumbre Toma, toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma Toma tu chelita Toma, toma, toma tu cerveza Salud, salud Y siempre Con el respaldo DH Récord Internacional Adelino Banco Karina Ramos Karina Ramos Karina Ramos No Amor Off Me Jalisco